Te extrañaré No conjuntas lo que la gente dice de mí con lo que realmente soy ¡Tú eres única! ¡Torre Javier! ¡Sabor, sabor! ¡Con más amor! ¡Sabor, sabor! ¡Torre Javier! Me extrañarás, te extrañaré cuando mañana yo me vaya a tu tema Me extrañarás, te extrañaré cuando mañana yo me vaya a tu tema Como todos nos discutimos y peleamos sin razón Es mejor que arreglemos por el bien de nuestro hogar Porque si no, nos vamos a extrañar Como todos discutimos y peleamos sin razón Es mejor que arreglemos por el bien de nuestro hogar Porque si no, nos vamos a extrañar Me extrañarás, te extrañaré cuando mañana ya no estemos juntos Me extrañarás, te extrañarás, te extrañaré cuando mañana ya no estemos juntos Me extrañarás, te extrañarás, te extrañarás, te extrañarás, te extrañaré cuando mañana ya no estemos juntos Como todos discutimos y peleamos sin razón Es mejor que arreglemos por el bien de nuestro hogar Porque si no, nos vamos a extrañar Porque si no, nos vamos a extrañar Como todos discutimos y peleamos sin razón Es mejor que arreglemos por el bien de nuestro hogar Porque si no, nos vamos a extrañar Porque si no, nos vamos a extrañar Todos tenemos problemas, todos cometemos errores Esa no sea la causa, para el fracaso de nuestro hogar Todos tenemos problemas, todos cometemos errores Esa no sea la causa, para el fracaso de nuestro hogar ¡Gosa mi amor! ¡Gosa mi amor! ¡Qué baila mi amor! ¡Es mi sabor! ¡Así con cariño! ¡Nos vamos por Antofagastas Chile! Con Freddy Conde y Nelly Luisa Y esa puentecita Mediando Y Crisaría Bautista Siempre por Camila Castecta Calidad Total Flor Javier Calidad Total de la Supersensación Flor Javier Señor